Un gran saludo a todos ustedes en este día especial. Estamos en el sábado del niño y en día especial de los aventureros. Este día de los aventureros es muy importante para todos nosotros, los clubes de aventureros en toda Sudamérica. Somos un gran ejército. Participamos como 1.300.000 aventureros en todo el mundo. Y solo en Sudamérica somos 67.000 aventureros, casi 4.000 clubes de aventureros. Es una oportunidad muy importante en este sábado compartir nuestras victorias. Yo quiero que ustedes compartan su foto de su club y también foto un video de su club, un saludo para otros clubes. Entre en nuestro Facebook, en nuestra página para compartir esto. Ahora, para compartir esto. Ahora, más de esto, quiero decir a ustedes, cada iglesia tenemos un blanco muy importante. En cada iglesia un club. Si en tu iglesia no hay todavía ahora un club de aventureros, entonces, por favor, invite los padres y madres y prepare para luego, luego tenemos un club de aventureros en tu iglesia. Y para tu iglesia, que está ahora me escuchando y mirando acá, que tenga un club de aventureros, ¡congratulaciones! ¡Muy bueno! Estoy muy contento por saber de esto. Y quiero que ustedes, aventureros, sigan siendo felices, porque este panuelo acá tiene mucho valor para nosotros. Representa que estamos preparando niños y niñas para el reino de los cielos. Cada uno de ustedes, en este sábado tan especial, que pueda abrazar su hijo, abrazar su hija, valorar nuestros niños de seis hasta nueve años de edad, para que ellos realmente sigan siendo valorosos aventureros y que todos nosotros podamos estar preparando todos a ellos, todos estos, para estar en el reino de los cielos. ¿Faltan algunas personas al entrar en el club? ¿Falta tu hijo? Entonces, invita a él y ponga en su club de aventureros. Y nos despedimos con nuestro saludo especial. ¡Maranata! ¡Suscríbete al canal!